Exacto, así que ya saben niños, apaguen la luz y no son pussys Apaguen la luz, pónganse audífonos Y el volumen a tope, papá Y el volumen alto Vamos a ver, cosa chida A ver, déjame dos, despede, déjame conectar mis audífonos Mande, mande Déjame conectar mis audífonos A ver si te da igual Verga, que pena tienen, perdón No voy a conectar a los viejitos Perdón, déjame dos ¡Déjame dos! Es que güey, llegué a prenderme Llegó a prender la computadora y en putiza Compo Sí, man Pues güey, estás listo, Aldo Intenta llegar al último nivel sin asustarte, parte 3 ¡A la madre! Espera Están agarrando madras ¡Ay güey! ¡Pero no pongas directo, joven! Están partiendo soldados de sus cuerdos ¿Cuáles son? Estos Ya que vamos a ver hoy, patrón Vamos a ver videos Homosexuales Vamos a ver videos de terror A ver, ¿qué pedo? Pues va Hoy, nuevamente te espera un gran reto ¿Crees que seas capaz de llegar al último nivel de este video sin asustarte? Para los nuevos en esta serie, las reglas son fáciles Al principio, mostraremos un video de una categoría baja de miedo que difícilmente te asuste Pero a medida que vamos avanzando, el miedo irá subiendo a niveles inaguantables Que incluso la edición de este video se tornó difícil Pero ten cuidado En uno de estos niveles, se esconde una sorpresa ¿Estás listo? ¡Empecemos! Nivel 1 Como es usual, en este nivel empezamos con algo suave El metraje que estás por ver fue grabado en algún país del sur de Asia Por lo que sabemos, un joven escuchó una risa extraña en la selva junto a su casa Por lo que decidió salir a examinar No había avanzado más de 30 metros cuando encontró esto Ay, güey Como me cum... Má 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 Ah, ¿qué pedo? Es la bruja del cerro Má La bruja del cerro Má 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 ¿Por qué lo hice, má? Me, por lo, má Má mi mierda, jefa Le voy a echar ganas a la escuela Jefa Jefa, no chingue, jefa Chao, yo me Ya, jefa Estas no sonoras de venir a pastorer a las ovejas, ya Me Me Ay, ¿qué te sale? Me ¿Qué dijo? Le da un rimón Me da un tape Te doy chance de 10 segundos La señora simplemente está ahí, de pie, pero ríe y habla de forma extraña, por lo que podemos intuir que está haciendo algún tipo de conjuro y, además, no responde a lo que dice el joven. Por último, parece que la bruja dice algo particularmente espantoso, puesto que el chico, aterrado, opta por huir. Nivel 2. Subimos un poco la intensidad. En este nivel nos encontramos con Franco Villegas, un joven chileno que comenzó a compartir lo que estaba sucediendo en su hogar a través de TikTok. Al parecer, una presencia decidió quedarse en su casa y acosarlo por todos los medios. Al principio, los videos que Franco subía a la red social eran inquietantes, pero nada del otro mundo. Pero poco a poco, las cosas se fueron poniendo peores, hasta que consiguió grabar esto. ¿Se le paró? En el ámbordón, no mames. Hijo, ya despiértese a la escuela. ¿Qué the fuck? O sea, ¿está acostado así? Ah, ¿está en la mano o está para acá? Ah, vialo, vialo. Hijo, hijo, ya levántate. Ya levántate, hijo, vas a llegar tarde a la escuela. Ah, la madre. Hijo, no mames. Hijo, levántate. Ay, no mames. Ay, no mames. Espera, en 5 abajo. En 5 abajo. ¿Qué perro? Franco no sabe quién o qué es la mujer que se ve en el metraje, pero el hecho de que se haya mostrado solo indica que las cosas se pondrán peor que antes. Ay, como la puta, me espantó. Eso no fue nada, ¿verdad? Pero, ¿qué tal lo que se ve? Este metraje tiene muchas interrogantes en torno a él. Se sabe que apareció en un blog eslavo de internet. Un usuario anónimo subió el video acompañado de la siguiente descripción. Son las 5 a.m. Estoy en casa de un amigo porque no podía seguir en mi departamento. Alrededor de las 12 a.m. comencé a escuchar ruidos extraños... Ay, COVID. Perdón, COVID. A la 1 a.m. se volvió más insistente. Así que tomé mi celular y grabé esto. Por favor, mira el video. ¿Qué? Miren, aquí sí trabaja, hijos de... Aquí trabaja. ¿Cómo es, sueño 2? ¡Ay, hijo de puta! Devenido, de la neta. Yo la venía a venir, la neta. No, yo no. No, su puta madre. A la madre. Porra, el hijo. Si no, usted va a cargar la piel. Seguramente la pesadilla más recurrente de muchos en la audiencia es que le suceda algo así. No, 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 no juego ya. Ya no juego. Y que esa cosa venga por ti, a tu propia casa. Bueno, hasta aquí el directo. Nivel 4. A partir de ahora, los videos se tornan un poco más oscuros. ¿Deseas continuar? Anako-san es el fantasma de una niña que forma parte del folclor popular de Japón. Se dice que es un alma en pena que se aparece en los baños de las secundarias. Cuando estás en el baño y comienza a oler a carne podrida, es un signo de que Anako está en alguno de los casilleros. Según la leyenda, hay una forma de confirmar que se trata de ella. Debes tocar la puerta del casillero, donde sospeches que está y preguntar, ¿Hanako-san, estás allí? Ahora bien, muchas veces no responderá, pero puede que sí lo haga. En este caso, hay dos opciones. La primera es que responda afirmativamente y muy bajo. Si esto pasa, entonces tienes que irte de allí. La otra opción es que Anako esté de mal humor y su respuesta sea violenta. El siguiente video fue grabado por unas japonesas que entraron a un instituto que había sido abandonado. Dicho instituto era famoso porque Anako-san, al parecer, se manifestaba mucho en sus baños. Así que estas chicas fueron a comprobarlo y preguntaron, ¿Deseas saber su respuesta? Mira el video. Ay, se ve bien ojito. Baños de escuela pública, Bilaik. Lo bueno es que aquí sí hay baños. Un pinche bello en la tierra, ahí está tu baño. Mira banda, soy un pescado. No se ve nada, güey. Mira, soy un pescado. Lo más aterrador de todo esto no es que Anako estuviera de mal humor, sino que hay una variación de la historia que dice que Anako no es una niña, sino un demonio disfrazado que usa la voz de una chica. Y una vez que te responde, no te dejará en paz jamás, alimentándose poco a poco de tu vida. Nivel 5 ¿Lograste superar el nivel 4? Ahora veremos si logras superar el nivel 5. Un joven caminaba por el exterior de una estación de metro, aparentemente hablando acerca de ciertos detalles sobre su viaje. Llegado a un punto, se sienta en un banquillo para esperar el transporte que lo lleve a su casa. Entonces, se topa con algo espeluznante. ¿Por qué todos los videos suenan así de graves y de mierda? ¿What the fuck? Porque sí. Punto final. ¿Qué es lo que sí? 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 ¿Neta? Sí, güey. Ay, no. Es que si es el que me espalda, no hay miedo, la neta. Fue este ángel. Y el ángel, yo brinco. ¡Toma, güey! ¡Lo quiero ver! What the fuck the shit, güey. ¡A ver, güey, el tío está ocupado! No lo vi, güey. Acércalo un poco más, por favor. Unas horas luego de que se grabara el video, el chico fue encontrado en la parada de autobús, completamente conmocionado. ¿Dónde? En estado de shock. No pudo hablar por varios días, hasta que, por fin, relató su historia y mostró el video. Nivel 6. En este punto, lo peor está por empezar. Perdón, perdóname, para ver si iba a comer. Te advierto, es uno de los peores de la lista. A mitad de la noche, un joven universitario comenzó a escuchar que su compañera de piso hacía ruidos extraños. Por curiosidad, se acercó a su cuarto para observar a escondidas, pero entonces vio que ella no estaba allí. Cuando llegó a la sala, notó que estaba en ella y se comportaba de forma muy rara, de modo que, a una escondidas, grabó el siguiente metraje. A ver, se está jalando acá, ahí, marrón. Andábamos cubriendo, pero acá bien, macho. A la madre. Mames al diablo, hijo. What the fuck? Por si te lo estás preguntando, sí, la chica fue una columna rota. El joven huyó del lugar, pero llamó a las autoridades en cuanto sus nervios se le dejaron marcar el número de emergencias. y aún no hay explicación para lo que sucedió. Qué perro asco. Más que mi no asco. Ahorita me voy a aclarar. Advertimos que no nos responsabilizamos por lo que te pase a partir de este punto. ¿Aún deseas continuar? Sí. En Estados Unidos, ¿Qué ángel se va a morir aquí? Una chica llamada Amber recibió una casa que compró su tío para ella sola. Curiosamente, la casa había sido vendida por un precio considerablemente bajo. Pero la primera noche, Amber comenzó a escuchar un ruido extraño, como un chemiro. Dicho ruido la acosó tanto que pasó la noche fuera de casa. Al día siguiente, contactó con unos cazafantasmas que acudieron y dejaron cámaras por toda la casa. Y esto fue lo que grabaron. A ver. A ver. Por lo que podemos ver, no hay una, sino dos entidades viviendo en la casa. Esa mamada, ¿qué? Hay un canal de eso. Eso sí lo vi. No es verdad. Es como un... Creo que me suena... Creo que... Vi un video. Estoy suscrito a su canal. Evidentemente está allí en contra de su voluntad. Y ya me he visto todos sus videos. La retiene en la casa. Quizás sea demasiado tarde para darle la ayuda que pide. Sí, sí, no. Qué perro mamada, en serio. Ve a la cama. Ve a la cama. Nivel 8. A ver, supuestamente hay más fuerzas. Felicidades, has llegado al último nivel. Seguramente no logres superar esto, pero vale la pena intentarlo. Este video es bastante antiguo. Se cree que de los años 80. El padre de una familia había dejado encendida su nueva cámara de video sobre una mesa. Cuando el padre se dio cuenta, la batería de la cámara se había agotado. Hija, así compraste los rollos para la cámara. La cámara ya no funcionaba. Así que sacó la cinta y decidió revisarla. Luego de unos minutos de que no pasara absolutamente nada, encontró esto. A la madre. Ok. Dice Paul de sí. ¿Se avienta hacia la cámara? ¿Qué te pareció este reto? Un clásico. Si te ha gustado, se ve a venir. No, pues aquí duele tu pinche video, cabrón. Vamos a poner una más exploraciones urbanas más aterradoras de la diente. De la diente. Mira, desentrozo. Es que las exploraciones urbanas están culeras, ¿verdad? Están culeritas. Pero yo, ¿verdad que están culeras? Espera, yo era un pito. Ya me morí, dice el CJ. Ya me morí. El CJ. ¡Se ve un pito, ve! Ah, ¿pero qué andas viendo tú ahí? A ver, a ver. Vamos a ver los grafitis culliendo todo. Ay, cabrón. Los exploradores urbanos últimamente han ido en demasiado aumento. Poco a poco encontramos nuevos exploradores urbanos dedicados a lo paranormal. Y es desde aquí que les agradezco el excelente trabajo que realizan en cada video. Escucha la banda que está afuera, O en vivo que realizan ellos. No, no, de la neta. Se arriesgan y dan todo en cada exploración. Es que están en un concierto aquí. Los entran en un sitio completamente abandonado entre las ruedas. Uno nunca sabe lo que puede encontrar en cada sitio de exploración. Estos exploradores a veces se topan con rituales satánicos hasta encontrarse cosas totalmente repulsivas o en alguna situación de demasiado peligro. Así sea un edificio o hasta un bosque. Es por esto que en este video hoy vamos a ver exploraciones urbanas que terminaron muy mal. Pero antes de continuar te pido por favor que compartas este video por favor con todos tus amigos y tus grupos. Ya que me vas a estar apoyando bastante. Así sí, te lo agradecería. Ahora, te recuerdo que cada miembro se me dio un infarto y domingo tengo video nuevo de terror. esa es la película. Para no perderte de ningún video nuevo suscríbete y recuerda activa la campanita ya que así cada contenido nuevo que yo llegue a subir te va a llegar una noticia. Pero no está muy buena, eh. Si no es apto en verdad. Dan Ben se dedica a las exploraciones urbanas en el tema paranormal. Él decidió entrar a una casa completamente abandonada. Cuando Dan entró a este sitio literalmente con tan solo ver la entrada de la casa es lo suficientemente aterrador para salir corriendo. Oh, damn. Depende de cómo se ve. Algo se va a asomar. Ahí está. No, está bien. No se ve. No se ve. Pues ahí tienen el nombre por si la quieren ver. Tenemos que estar recorriendo toda la casa pero su exploración se fue tornando cada vez más turbia ya que comenzó a encontrar símbolos de un ritual satánico. Aparte de que la casa estaba en demasiado deterioro y su apariencia por sí sola ya era muy aterradora. La casa de todo esto tenía un olor muy extraño. Y ahorita sale una botarga toda desfigurada. Una rezanada y como nueva Master no pasa nada. Yo me morí con el hospital y me morí casi me doy un infarto. Está bien. No sé si hay ratos. Hay ratos en todo lugar. ¿Te vas a amar algo? Dan comenzó a pensar que el olor era generado por ratas muertas. Y el encanto vinculado en un descanso. Y él siguió con su exploración normal cuando de pronto llegó a un cuarto donde el olor era realmente insoportable. Mira a continuación lo que Dan logró captar. Las imágenes que vas a ver a continuación son demasiado fuertes. Queda a criterio del espectador el seguir viendo este video. No es cierto. Sí. A la madre. Qué huevos de meterse ahí, ¿eh? Sí, no, qué pedo. ¡Ay! La buena es que está censurado. No sé, güey. Me la juego, me la juego, me la juego. Sangre por todas partes. Un charco enorme de sangre con restos de carne totalmente frescos. Si eres valiente y te gusta este contenido sin censura, ve a mi Instagram y ahí encontrarás el video totalmente sin censura. el link que nos encontrarás en este video. Ahora dime, tú, ¿qué harías si al explorar una casa abandonada te logras topar con restos de carne frescos y bañados en sangre? Salazador y venga en nuestro reino ya. Me y dos mis amigos vamos a ver una casa que hemos escuchado por el año pasado. vamos, vamos, vamos. El siguiente video al editarlo me generó mucho miedo y una sensación muy extraña ya que lo que les llega a suceder a estos chicos no se lo deseo a nadie. Ellos no toman con seriedad lo que están haciendo al punto de burlarse de todo por completo. Se dirigen a una casa en medio de la nada en el bosque. Lo que les llega a suceder a estos chicos es una prueba de que no debes de jugar con este tipo de cosas y sobre todo el burlarte de ello ya que tarde o temprano algo te callará la boca. Estando dentro se dan cuenta que hay dibujos de rituales satánicos en todas partes. Hablamos de una carita feliz. Pentagramas y escritos satánicos indicando que ahí se llevan a cabo muchos rituales demoníacos e incitan la alabanza al diablo. Ah, qué pedo. Un pentagrama. Ah, qué pedo. ¿Acaso la animación 3D de una canción de una banda de metalera real de exploración es cuando encuentran un sótano de donde se origina un olor muy extraño un olor a pudrefacto. Y otra agua de jamaica. a la madre no se vayan a meter allá abajo, eh. Por favor. Dentro de este sótano hay muñecos colgados por todas partes y un olor que realmente es insoportable al entrar a este cuarto. Y a partir de este cuando las cosas se quedan muy perturbadoras. Atentos. Ustedes, esto huele terrible. Ah, qué pedo. ¿Cómo llegamos a la isla de las... Ustedes, necesitamos ir. Chus. Ah, sí, este güey se va a... Ah, perro astúo. Me avuestar en el te dice que no se chingaras esos tacos de ador de esos. Qué rico. ¡Oh, Dios mío! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mientras corren del lugar se pueden escuchar los gritos de uno de los chicos agonizando mientras se escuchan muchos vidrios rompiéndose. A ver, güey, estaba corriendo porque escuchó el... Por eso está corriendo y por eso está gritando de su madre. ¿Qué quieres salir? ¡Va, vay! 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 Algo o alguien se encontraba en este sitio. Los chicos corrieron a toda velocidad ya que uno de sus amigos se quedó y ellos afirman que alguien lo atacó ya que sus gritos eran muy aterradores fueron con las autoridades lo más rápido que pudieron y esto es todo lo que se sabe de este caso. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Pues... Bueno, qué video más me ha asimillado. Me ha asimillado que lo voy a hacer. A ver, a ver, a compartir. Este video ha tenido que ser cargado a la plataforma de YouTube nuevamente debido a ciertos detalles de... esperamos disfruten del video y no sé qué madres ¿por qué no cargar? Esperen un momento se trabó. Todavía se da el lujo de no cargar. Justo. Bueno, ¿cómo han estado? Ay, cabrón, casi me guacareo. Váyanse a la verga. Güey, ¿por qué no cargas? ¿Qué carajo? A ver, espere. ¿Estás bien? Perdón, es que hay una persona que está trabajando detrás de mi modelo de VTuber, así que pues le metieron un polo en el culo, por eso le pregunto que sí está bien. Sí, güey. Hace mucho que no te veo, Luis, ¿por qué le pones esa cosa fea? Esa cosa fea. Esa cosa toda deforme, a la verga. A ver, Luis, te voy a pasar el link y tú lo compartes. Está bueno, dale. Es que no carga, güey. No carga. No quiere cargar. A ver, Luis, ¿dónde estás? Acá estás. Ahí está. Ahora sí, chauro. ¿Cómo lele? 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 Vamos a subirle todo el mundo en espátano. Esteban, no, aquí no es. Pantalla. Ah, sí. Compartir. Ah, tata 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 ventanas. ¿Cómo lele? ¿Cómo lele? ¿Cómo lele? ¿Cómo melele? ¿Cómo lele? ¿El beeline? ¿Cómo lele? No, mami. Me avisan si se escuchan. en algún momento de tu vida si has querido experimentar visitar sitios abandonados alejados del núcleo urbano sea por la adrenalina o el hecho de comprobar la serie de historias que un sitio así es mejor que lo pienses detenidamente ya que te esperarías sea una anécdota de vida interesante quizá pueda volverse en tu momento de mayor angustia y temor pues ello pudiera generarte una exploración urbana inquietante sé testigo del siguiente caso estimado pasajero del vagón del miedo el segundo caso es compartido por la cuenta de youtube el tacas urbex ya que el 21 de agosto del 2021 nuestro protagonista junto a su hermano decidieron visitar una locación que tal como se nos menciona en frasca una serie de hechos siniestros hechos que han marcado crudamente aquel sitio propiciando así que este lugar sea ocasionalmente objeto de investigaciones paranormales esta casa tiene historia claramente ya está grafiteada está abandonada pero en esta casa de historia salió unos periódicos salió noticias en eeuu y si te diga esta casa que se mira aquí también tiene historia claramente se quemó claramente solo queda esto lo macabro de esta locación es esta casa porque desgraciadamente hay cosas que le hicieron a la familia que ni lo puedo decir en vivo si se dan cuenta alrededor de esta locación donde estoy no hay nada es lo único que existe ya está estamos ah hoy guay ah ah o qué pasó lo que es saliendo vi ay wey no sé literal no pasó nada espérame no creo que ni siquiera se escuchó pero pues no oyes que alguien habla como que si alguien estuviera corriendo arriba hello 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 Ay, güey, ¿de dónde viene ese? ¿De dónde viene? ¿Víctor, no oyes? Ay, güey, mire cómo se me pone la piel. A la madre. Color cartón. Color caucho. No hay nadie, güey. Soy, mira. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. ¿Hay sótano abajo? Ay, güey, ya. Güey, mis panteras. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Oye, oye, oye. Víctor, oye. Ay, güey, güey. Ay, güey, esa madre me está asustando, güey. Miren cómo se me pone la piel. Y nadie puede decir que es mi hermano porque lo estoy ya apuntando y él está aquí enfrente. ¿Hola? Qué buen corte. Ahorita vamos a grabar un... ¡Estoy corriendo! Bueno, ya me voy. ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo como algo, como que alguien se queja, güey. Ay, esa madre me está... ¿Qué piensas que pudiera ser aquello que hemos escuchado? ¿Será que es parte del mismo ambiente? ¿O será que pueda tratarse de algún ente atrapado en el sitio? ¿Qué opinas tú? El tercer video es propiedad de un canal en YouTube, Andrew Duffy, quien el 29 de mayo del 2020, compartió una de las que seguramente ha sido su exploración más angustiante, ya que mientras visitaba un sitio abandonado acompañado de dos amigos, aquello que se esperaba fuera un recorrido tranquilo por cada habitación vacía, pronto se volvería en un momento que explícitamente puede evidenciar el por qué este tipo de actividad conlleva un alto riesgo. ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¿Qué? 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 Fanny dice que estás mejor al ver todo el arco. Y la neta sí, eh. Pues... Mejor que estas, porque nada más dice, no mames, ché algo. Mejor que esto es mejor, güey. Dice, no mames, acabo de ver una sombra que se parece a su buena en el trasero. Ahí todo ha pasado un video, ahí está. ¡Túe, túe, túe. Caos, caos, caos. ¡Cruel, lad! 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 ¡Félof! ¿De qué dónde estás? ¿De qué dónde estás? ¡Desp mark...? ¡Desp mark! ¿De qué dónde estás? ¡Desp mark...! ¡Ahhh! ¡Desp mark! ¡Desp mark! ¡Desp mark! ¡Vale! ¡Vale! Esto es hasta ahí. ¡Shh! ¡Shh! ¡No move! ¡Shh! 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 Ante el evidente nerviosismo de vivir algo como esto, ¿qué hubieses hecho tú ante una situación como esta? ¿Aún te quedarían ganas de seguir visitando lugares en abandono? La cuarta filmación es parte de un canal de YouTube, Joy QLR. Este, era como que un güey entraba a una casa, y encontraba una bolsa con cosas que no puedo decir acá, pero que ya se intuyó. Con aguas de Jamaica. Acá, ajá, exacto, y pues el güey se metió en un cuarto porque llegaron como tres güeyes, y de que, a ver, ¿dónde estás, pendejo? Si te encontramos, vas a valer, verga. Es como de, a la verga. A la verga. A ver, dale, dale. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿What do I do here? Calyx and Kunrigan. Wait, 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 wait. Who's that there? What the fuck? You're lying in there. I don't know if you're laughing. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre, 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 siempre. No sé si es el fragmento ahí, así que pues lo voy a mandar pues como está. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se quedó bien completo veando, la verdad está bueno A lo mejor déjalo ahí, bro No sé, güey, es que no, no, no Qué pedo, unas gaviotas Es como si te faltara la voz Este sí es de iguana, güey, de ti campo Unas gaviotas fantasmales, qué pedo Me escuchan muy bien, güey Sí, güey No sé cómo, güey, pero se escuchó Bien, no mames, bien técnico Me sigo sintiendo mareado No, yo igual, loco Mi gente, cambié de batería y cuando cambié de batería Y estaba yo cambiando de batería Oye, es lo que le estaba diciendo Se escuchó una risa, y hace rato también Cuando cambiaste de batería Ahorita lo escuchaste Yo sí No, güero, no te alejes Se escuchó por acá, güey ¿Dónde vayas, güey? ¿Qué esperabas? A ver, no te alejes ¿Qué? ¿Caminito? Mames, güero Le pones pausa cuando Se escuche la risa Bueno, le pones pausando para que Este, con el señor se vea la bruja chida La buena Uh, damn Por abajo Aquí es de Nada más le bajaré la velocidad Tantito Sí, güey No, así es que chichiro Sí, cierto Esa barda sí estaba ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Un golpe, güey? ¿Atrás de ti, güey? ¿Un golpe? Sí ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Han pisado muy fuerte? Sí, güey Ajá Pero, pero, pero En el puro En el puro pasto En el puro pasto, güey Como de animal, güey Ese sí fue un animal Y fue grande Nada más La miedo me dio ¿Pero cómo qué animal Pudo haber sido, vence? No, macho Ya era un animal grande, güey Caballos no eran Pesado Sí, sí, exacto Exacto Esa es la palabra ¿Pesado? ¿Pesado, güey? ¿Un caballo? No, más grande, güey Caballos y es madre Pero este fue así Bien seco, güey Fue seco El golpe al piso, güey Y fue atrás ¿Tú me lo escuchaste? Estaba atrás de mí, güey Estaba yo así Cuando escuché Nada más volteé, güey Y luego dijo este verga Sí, güey Sí No sé ¿Qué fue, Yanny? No Escucha Escucha ¿Viste? ¿Cómo qué fue ese? Ese que Como palmas Ese sí fue como tabla No, como Oye Hablas pegándose ¿En qué parte? ¿Para tan gel? ¿Para dónde es? Es que yo lo escucho acá Y luego lo escucho acá Yo escucho acá Yo escucho acá Oye Sí, eso está por todos lados, güey Oye Oye ¿Pieres que yo lo escucho acá? ¿No es eso? Mira, no, man No Yo lo escucho atrás, güey Es que yo lo escucho acá Y son varios Por todo el zoom de la cámara Oye 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 Aquí atrás Asa madre Lo escuchaste ¿Aguar? No Como No, como ¿Una bestia? Algo No sé No, güey Es que si Como un Aguar Sí Es como un felino Como un felino Yo lo escuché Oye, oye, oye Sí, güey No está muy perro, güey Otra vez no Por favor, ya no No, no, no Pero ya estamos en la mera En la mera Ya aquí ya no hay para dónde correr, güey Güey, güey, güey ¿Qué, güey? Ah, qué perro ¿Qué, güey? ¡Mama! ¡La verga, güero! ¿Lo estás grabando, güey? No, mames Después Va con ellos Ay, no, mames Está grabando No, mames La tengo aquí, mira Es esa madre otra vez No, 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 no Ese, pero la Ah, la verga, güey No, 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 pendejo Ah, no, mames No me puedo ni mover, güey Es neta, güey Y arriba un paro ¿Qué ves esa madre, Johnny? ¿Qué es esa madre, Johnny? ¡A la verga, güey! ¿Qué se quitó la pierna? ¿Cómo que está comiendo algo? No, mames Sí, es serio Ya se está desapareciendo No, mames ¿Qué pedo? No, güey Yo vi que se quitó la pierna, güey Ah, cabrón A ver Yo vi como que estaba comiéndose algo, güey Sí, güey ¿Algo? Sí, güey ¿Cuándo se agachó, güey? No, mames ¿Qué, güey? Mira No, mames Ay, no, mames No, mames La tengo aquí, mira Es esa madre otra vez No, no, no Ese, pero la Ah, la verga Ah, no, mames No me puedo ni mover, güey ¿Qué tan es el letrado del suscrito? Es neta, güey Y arriba un paro ¿Qué es esa madre, Johnny? No, claro A la verga, güey ¿Qué se quitó la pierna? Como que está comiendo algo No, mames Esa mierda, güey Ya se está desapareciendo No, mames ¿Qué pedo? No, güey Yo vi que se quitó la pierna, güey No, mames Entiende, carajo Yo vi como que estaba comiéndose algo, güey Sí, güey Por Dios Como que estaba comiendo Como cuando un animal Está comiendo algo, güey ¿Y a dónde está, güey? No sé si caminibadismo, no sé No mames, güey Yo en el rancho, güey Me dijeron que las brujas Se quitan las piernas Y se amarran tablas Son una madre así, güey ¿Para qué, güey? Para que no se desangren Una madre así, güey Y las dejan en un comal Una madre así, güey Sí, güey Estaba ahí Estaba aquí, güey No, pero no está, güey No dejó nada Imagínate que haya sangre, güey Un animal Un animal, no ¿Qué, güey? ¿De este lado, güey? ¿Qué, güey? ¿De este lado, güey? No escuchaste fósil ¿Qué? ¿Viste, virga? Me asusta, güey No mames, se botó algo al monte, güey No escuchaste No, yo la escuché Mames, es fósil Se botó algo al monte O sea, tú no escuchaste Oye, una risa Una risa Una risa ¿Dónde? No sé Yo no la escuché, güey ¿Lo escucharon? No, güey Te lo juro, te lo juro Que escuché una risa Te lo juro Es que no quiero dejar de grabar Donde estabas, güey Yo no la escuché Te lo juro, yo no la escuché, güey Nada más de fósil ¿Vienes bien, güey? Una bruja se transforma Era un pinche pajarote Mira por aquí A donde se veía, güey Aquí está Ah, mira, aquí hay más Aquí se veía, güey Aquí estaba Puede, se vemos Y esas piedras ¿Qué pedo? Merto dijo Ah, no mames Transforma de patita de pollo ¿Qué pedo? ¿Era lo que ella estaba ocupando Para hacer el ruido? ¿Una lámpara? No sé, pero ¿sabes qué? No había otra Es una lámpara, güey A ver No, es una botella, ¿no? Sí Ah, sí, güey, sí Sí, es botella Te lo juro que dije Una lámpara Y atacó a alguien, güey Mira, acá hay otra piedra, güey Güey Pero es que los ruidos Venían de todos lados, güey Yo primero escuché los ruidos aquí Sí Y luego lo que vimos Estaba acá Pónganse riatas Por todos lados No sé si fácil Sí, no sean pendejos Solo ven por el lado Sí Ah, la verga Clarito vi algo Pero no sé si está ilusinando ¿O qué? ¿Qué? Por allá vi algo, güey Pónganse riata Por todos lados, güey Por favor ¿Eh? Sí, güey Porque esta madre, güey Acuérdense del en vivo, güey Que una puta bola de lumbre, güey O era una O era una No, la verga Uy, se arrastró ¿Qué hizo, güey? ¿Qué hizo? No, yo vi que se estaba quitando una pierna, güey Sí, pero ¿qué hizo, güey? Yo vi como que estaba comiéndose algo ¿Qué hizo? Como si, como dice él Se agachó nomás así Como si a comerse algo A mí se me anda trabajando mucho la cámara ¿Neta? Se me anda trabajando mucho la cámara Ya la compuse, pero sí ¿Pero has grabado? Sí, estoy grabando todo Estoy grabando todo ¿Pero qué se detiene? ¿Qué pedo? Sí, se me detiene de la nada El Johnny también De la Johnny se está chameando Está chameando Oye Johnny, no escucho ni madre Yo escucho una voz claritita aquí ¿Cómo qué? Ah, no Fue él, fue él Yo ahorita El ruido que me hizo voltear fue él A ver Como que se movió la mochila ¿Pero yo no agarré una mochila? Tengo mi teléfono y la llamada Vamos a regresar a la casa, güey Yo siento que ahí es donde está la actividad, güey Nos quieren alejar de la casa Mejor vámonos por el carro Nos quieren alejar de la casa Vámonos No, pues Hay que irnos al carro, pero Pues ya estamos en el mero Oye ¿Qué? ¿Qué? Oye, como aplauso Sí, es cierto, güey No mames ¿Qué pedo? La botella está aplaudiendo Vamos a la casa Chingue su madre Vamos a retar ahí en la casa, güey Vamos a... Me van a decir puto y todo Pero somos los más gorditos ¿Cómo? ¿Es verdad? Bueno, tengo mi salvavidas Digo, mi salvaguardas Vamos a retar en la casa, güey Vamos a hacerlo, güey ¿O qué pedo? Aquí está Yo diría que no hay que jugarle tanto Ya es la última vez Sí Mala madre O sea, si la debemos acercarnos Sí, pero tampoco abalanzarnos Ahí nomás te comentan hacia el pinche donde estaban Como un aah Como un aah Pero ahora lo escuché como de mujer Al chile yo no escucho ni madre Ahora sí, güey No, lo escuché, güey Johnny anda muy susceptible, Johnny, güey Pero sí lo escucha, papi Te lo juro, clarito Y él también lo escuchó ¿Tú también? Sí, güey, te lo juro por Dios Una ya Y ahorita está aquí Y ahora va como una mujer Y al mismo tiempo él y yo nada más Sí, 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 se escucha, güey Pero es que haz de cuenta Que allá se escuchaba hombre, güey Esa la voz Ajá Que te susurraba Y aquí se escuchó a lo lejos Pero una dama Una mujer Sí, 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 no O sea, es que sinceramente Yo esos ruidos no los he escuchado, güey Una dama No Te lo juro, güey Pero otra vez Otra vez Eso sí, eso sí Pero las voces yo Si te has dado cuenta Unos escuchamos una cosa Y nosotros escuchamos otra cosa Y no al mismo tiempo Por ejemplo Yo ni yo allá Y yo ni yo aquí Y ustedes nada ¿No? Y de repente hay cosas Que ustedes se oyen Y la que me dijiste Que más me asustaste Que se botaron al monte De este lado Oye Oye ¿Qué pasa más? No, se van arrastrando algo, güey Eso estaba arrastrando algo, güey No, a mí Tengo la sensación De que me van a pegar Un putazo, güey Me siento muy abierto aquí, güey Muy en abierto, güey Me dio la sensación De repente De que me iba a llegar Un putazo, güey Vamos a la casa Vamos a la casa La bruja Me metió un putazo No, pues es que Es que ya escuché varias veces Allá se escuchó como Como un rugido Ah, ese rugido Sí lo escuché, güey Allá escuché como Como un hombre Que hablaba atrás de nosotros Y acá una mujer Este lugar sí te paniquea Por eso no querías venir Va a ir a güey ¿Ya viste, güero? Sí Lo estoy captando La piel de ahí Upa Háganme, Faro Háganme fuerte, güey Vamos a tratar de De Retar O sea, pero con cuidado O sea, si vemos que se pone muy dura O sea, siempre juntos Y nadie correr, güey Y si mandamos al novato No, vamos a darle Vamos a darle, güey Vamos a darle No te vayas a dar Vamos, véngase Juntos todos, ¿eh? Ahorita vemos el de la boca Y vemos el de Alberto A ver si pasa Pasa el link en el chat Si puede Ahorita nos subimos todos, güey Pues no sé Es que este cuadro Cada vez Aquí cada vez que nos subimos, güey Oye, si se cayó esta barda Porque no estaba, güey Sí, no, no Yo me había subido a esta Sí, ahí Pero será que la hayan derrumbado A propósito, güey No se ve maldillo Exacto Sí Y el aire no pudo ver la tirada, güey No, es que irá Sí, en un norte No, la tirada es tirada, güey Mira Está de míramen La niña me cuida Sí, claro Creo No, no te sumas Si les cae una paria a mirar ahí Sí, ya lo vi Ah, sí, que hay pilares Hay varillas Sí, güey Vamos a retar, ¿no? Agua 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 Mami, yo que en los nopales Vas a ver tu retada Sí, güey ¿Dónde? Allá, yo he escuchado No, no, para No, fue un hito de allá, güey No voy a hacer la de malas, loco Sí, güey Fue de este lado Sí, sintiendo otra vez escalofrío, papá Papi, pero fue de este lado Si hay algo aquí Manifiéste ese Hola, soy el de tamalero Fue de grande, fue de grande Manifiéstate No venimos en el mal plan No venimos en el mal plan Queremos saber qué necesitas ¿Qué quieres? Deme una coca Yo sé que tienes poderes Yo sé que tú a lo mejor Y tienes pacto con el diablo Satanás Porque nos has demostrado Que te puedes convertir En varias figuras No, que es lo mismo En varias formas Sí La tranquilidad, ¿ah, güey? Sí Eso es lo que tengo miedo Ese está bien paniqueado, güey Dale O no que No que nos querías demostrar tu poder Remuéstralo No A la verga Para frío, güey El frío, güey Ah, no mames, güey A la verga, güey No mames Muévese, muévese, muévese Caminen, caminen, caminen No mames, se chingó fósil Se chingó fósil, idiota Se chingó fósil ¿Qué te pasó, estúpido? No sé, se cayó Se me pegó con la amarilla Güey, Johnny no vio nada No lo viste No vi nada No vi nada Nada más escuché la risa Arriba El anel era punta, güey ¿Era qué era, güey? Yo no sé Yo la vi clarito, güey Sí, güey Flotando Es lo que les dije, güey La vez pasada el video aquel, güey Había alguien flotando, cabrón Sí, güey, no mames No te mames Ya, güey, ya A la puta, man Y tenías razón, dijiste Se está quitando las piernas, güey Te dije, cabrón Te dije, güey Te lo dije, güey Hasta el puto celular dejé botado, cabrón No mames, neta No sé dónde lo dejé El puto celular, güey No manches Qué pendejos, señores Háganme paro, háganme paro Háganme paro Yo solo no me meto ahí, güey No, que te quede Quédate, quédate Vamos, vamos Sí, sí, sí Con cuidado, cuidado La verga, güey No vayan, no dejen de arriba, güey Agua Perdón, mi gente Que me vea oscuro Pero nos dejé botados Ahí está, híjus Toma Agárralo, agárralo rápido Híjus Toma Por atrás, por atrás, por atrás, güey Ah, pues Toma, mames Lo quita O Nos vamos por aquí O por aquel lado ¿Eh? ¿Qué? Porque por este lado Empezamos a puchar los caballos, güey Sí Y de este lado, bueno Pues pues de este lado Nos apareció Ah, bueno, entonces Pongo el otro Que te mando a Valdo ¿O me lo mandaste a mí? Sí, te mandé No te colozco A ver, voy, voy No En el minuto cuarenta Bueno, paso el whatsapp Aquí en el chat En directo Sí Ahí sí me quieren donar Cincuenta pesos En el minuto cuarenta Les paso el mío En el chat Ah, cabrón Cuenta vieja me hable, por favor Sí, güey Ok Y aquí hay varias, ¿eh? Ok Grabamos una bruja Dije en el más largo Sí, lo siento, Fanny Creo que ya ni siquiera está en el stream Pero está güey Comenten, carajo Bueno, pero le contestamos Ay, mi hija puta madre Soy su padre Mira quién es ese guapo En el minuto cuarenta Ay Mi gente, mi gente Vamos al lugar donde Ustedes me pidieron que viniera Vamos al lugar donde se ahorcó El vigilante Ya que desgraciadamente Se despidió Segundo por lo que me dijeron los vecinos Que me mandaron mensajes Ey, ey, déjale ahí Ya Ya No mames, te ves mal ya No se ve Para acá ¡Todos se alumbren! ¡No! No mames, güey No mames, güey Hasta aquí ya No mames, güey No lo estás grabando, güey Yo ni vi ¡Alumbren! ¡Alumbren bien, verga! ¡Alabera, no mames! ¡Alumbren bien! ¡Alumbren bien! ¡Alumbren bien! Nada más escucho un ¡Alumbren bien! ¿Qué, güey? ¿Qué hacen? Sí está grabando, güey A ver Yo también haría eso La cámara del güey Ya le empezó a dejar de grabar De repente, mi gente No sé qué se deba ¿Ya? No mames, te ves mal ya ¡Alumbren bien! ¿Cómo estás? ¡Alumbren bien, validur! Dolor de cabeza, güey Ay, cabrón No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames No mames, güey No mames, no mames, cabrón No mames Ay, ensay, a ver No lo juro que vi una silueta de una mujer, güey Te vi una silueta de una mujer, cabrón ¿De negro? Sí, güey Yo vi una silueta, güey La vez pasada ¿La llegas a ver? No, ya no estaba Ay, no mames, güey No mames, no te repíes, cabrón No mames, güey Esa madre es una bruja, cabrón Alumbren, alumbren, alumbren Manda, alumbren, alumbren Alumbren, alumbren No mames, güey No mames, alumbra, verga, alumbren Todos alumbren Todos alumbren Todos alumbren No mames, güey No mames, güey No mames, güey Hasta aquí ya No mames, güey Lo estás grabando, güey Alumbren Alumbren, bien, verga Ay, verga, no mames, güey Ve, 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 eso Alumbren, alumbren Se está convirtiendo Quién sabe qué, verga, güey Vámonos Ah, no mames, güey Vámonos, 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 vámonos Loco, pues es que estamos aquí, güey Es lo que estábamos buscando, verga Alumbren, bien No, vamos, vamos, güey No vale la pena, verga Ya vámonos Coño, despierta, vámonos Esa madre no vale la pena Al, verga No mames, güey No mames, güey, boludo No pasa madre, güey Allá, vaya, vaya, vaya Allá, arriba, arriba, idiota Arriba, arriba A la verga, güey Ay, cabrón No mames No, de tu puta madre, güey Era el tecolote, idiota Era el tecolote, pendejo No viese que volar No, mames, güey ¿Qué pasó, idiota? Era él, güey Oye, oye, oye Ya, 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 ya No digas mamadas, cabrón No digas No digas mamadas, cabrón Oye, güey Me está dando más risa Qué miedo Sí, la puta voz, loco No, hombre, no, hombre, no, hombre Bien Por dónde Por acá atrás, güey Y es que voló en esa dirección, güey No, verga Yo no sé ni para dónde Verga, qué pedo Uy, no, Dios mío No sé si me siento bendecido Me siento maldecido ¿Te escuchaste? Sí, 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 sí Lo escuché, sí lo escuché Y todavía faltan unos 500 metros para llegar, carnal Ya no sé eso, interesante Ya No sé si me siento bendecido Con algo de Alberto Del no sé qué madre Ay, cabrón No mames Album, hombre No, 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 hombre Digo, sí me culería Pero de todos La voz está bien Pero sí, recuerden que también pueden poner este link aquí en el chat, si se puede Eh, de videos Digo, ya casi acabamos, tal vez Ay, no, la verga Mami, no, mami Pero no, pero bien No, hombre No, pero bien Me voy a desvelar Que esta noche el ángel no va a dormir Te iba a decir pasar el video Pero ya me lo pasaste Para luego repetir esa parte Porque, güey, está bien callado Alumbra bien Alumbra bien, idiota Es que qué pedazos, güey No saben alumbrar No saben alumbrar Bueno, mientras voy a mi árbol Está bueno, mientras lo voy buscando Alumbra bien, la puta madre Bueno, es lo más caro Sí, también es lo más caro Pero mientras Licenciado ¿Cómo le ha ido? Ah, que morí ignorado Dice No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, déjame A ver tú, Fanny, pasándose un link O el nombre del video Está bien mierda Listo, ahí encontré el fragmento Compartir, está en la opera Compartir Alumbren, 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 manda alumbren No mames, no mames Todos alumbren Todos alumbren No mames No mames Bueno, lo estás grabando Alumbren, bien No mames No mames, se está convirtiendo En quien se ve aquí, verga No mames Lo único que quieren ver No mames Loco, pues es que estamos aquí ¡Pero el hombre bien, carajo! ¡Pero el hombre bien, carajo! O sea, que cagarnos de risa y allá pinche miedo ¿Tú tienes alguno, Ángela? ¿Tú tienes algún video? No, pues pon uno de ese Alberto Y ya comeamos esta madre ¡Y comeamos, perfecto! Nada más Pero que... Ay, güey Nos arriesgamos Mejor no Perdón Bueno, a lo mejor sí Bueno, ya no Bueno, ya no A la me regalo que sea No, uy Se huele Se te vino a caer de risa Ha subado directito Estoy sintiendo risa Creo que este fue el que vi con mi novia Sí, este lo vi con mi novia ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! Ay, güey Ay, güey Ay, güey Como si hubiera sumado lo aquí No se lo vi, güey Si quieres... Si quieres, lo vemos No pon otra madre, no sé, güey Salieron de esa... Es anhidro Prodic... Tijuana Traían... Repletas Repletas De hierba mala Con exorcismos Ah, pues va O va, pon un exorcismo, güey Y ya comeamos esto Exorcismos Stretch my hands To your life Right Every night I 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 Ah, sí, ya lo vi No, es cierto A través de toda la historia Han existido innumerables Sucesos paranormales Según la Biblia El mismo Jesucristo Expulso a entidades demoniacas Espíritus inmundos Y perturbadores El cuerpo de las personas En la actualidad Hay videos Que circulan En las redes sociales Donde captan Supuesto exorcismo Captado en video Bienvenido al top 7 exorcismo Captado en cámara A ver Y ahorita todas son tomadas de película Ay, hijo de puta Vespota Ay, güey Esto debería darme miedo O ganas de comerme a alguien Top 1 Regalón Comenta en los comentarios Cualquier espíritu inmundo Que esté atormentando a esta joven Pásenle una coca Le bajó la presión Pásenle una coca Nombre de Jesús Satanismo ¿Con qué has elegido El camino del satanismo? Salme, señor Sí Jesucristo está en tu corazón Jesucristo ¿Por qué sí? ¿Por qué le están censurando a todo mamón? No les censura bien la cara Censura todo menos la pinche cara Ah, es mi prima Mira, mira Ahí se ve la jeta ¿Ves? Censura la mano Censura la mano ¿Cuánto soy allí contigo? Es el nombre de Jesús ¡Sal de ella! Muchos como tú Han tenido la misma actitud ¿Dónde fue eso? En la verga Intentaron sacarte ¿Por qué no pudieron? El poder del Señor Jesucristo está sobre todo poder Jesucristo está sobre todo poder ¿Qué dices? Que no tiene poder ¿Y por qué te derrotó? Dime, ¿por qué te derrotó si no tiene poder? La transición La transición La transición ¿Te ven eso, gente? Ahora, en el nombre de Jesús ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Jesucristo está en tu corazón, hija! ¡Yo! ¡Yo! ¡Y ahora, en el nombre de Jesús! ¡Sal de ella! En el nombre de los ejércitos ¡Mueren! 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 a la magoa ahora en el nombre de jesús fuera, fuera, fuera en el nombre de jesús y que fuera pinche gato lecha con listo mamá no te prohíbo que la paquete te prohíbo ahora yo reclamo el alma de juli ahora en el nombre de jesús güey, que me aburrió suéltala en el nombre de jesús suéltala en el nombre de jesús el video completo estará en la descripción ¿qué? ¿todavía no acabó? no dura 18 minutos no, pues este ya chingue su madre a ver la doña la doña la doña que se ve la gente ahí también a su morro a la madre a la madre a la madre a la madre ¿Qué andas agarrando? ¿Qué andas agarrando? Ah, bueno, es una mujer, no hay tanto pedo Pinche doña Mañosa Ya iba a pedir al chico ¡Chicos, señor de los ángeles! ¡En fin y tu santo! 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 Pinche doña, te estás quedando mal de risa No te hace la de miedo, güey Te estás quedando con risa ¡Ay, güey! ¡En fin y tu santo! a la madre me empiezo a aracar son los típicos la avienta agua de la llave diciendo que es bendita ¿qué? ¿no están completos por los videos? negro, tu pez regalos no comenten en los comentarios ahora sí ya, este ya que buena calidad ¿no? ¿qué pedo con sus censuras este cabrón? si no sabes censurar dígale que no censure ni verga la neta mejor nada mejor ya que lo deje así ¿por qué no? 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 A la madre de Dios, este ya nos vamos a la verga. Siete para las diez. A la madre de Dios, este ya nos vamos a la verga. Gracias por habernos acompañado en este show de comillas. Ahora lo acabamos, cabrón. Ahora lo acabamos, híjole. Pues bueno, muchas gracias, banda. Ahora lo acabamos. Por haberse pasado al directo. Gracias, Aldo. Ahorita lo acabamos, hijo de la verga, eh. Que poquen bien. No, a lo mejor. Pues bueno, banda, muchas gracias. Muchas gracias, banda. Recuerden seguir a Aldo en Instagram. Estará en la descripción. A Luis igual, síganlo en su canal de Twitch. Todo eso ya. Pues bueno, algo más que decir antes de ir. Suscríbanse. Exacto, pues va. Muchas gracias. Nos vemos luego. Con día. Bueno. Vamos.